Hola que tal amigos de Manizales al Desnudo, los saluda nuevamente Nancy Herrera y hoy tenemos en los lentes de Manizales al Desnudo a una candidata por Manizales para ser la representante de la feria de Manizales. Angie Castaño, bienvenida a los lentes de Manizales al Desnudo. Muchas gracias, es un placer estar acá. Bueno, empecemos. ¿Por qué ser la representante de Manizales y por qué quieres ser la reina de Manizales? Primero que todo es un sueño, es un sueño que quiero cumplir, muchos proyectos tengo por delante, quiero dejar a mi nombre en alto, a mi Manizales también en alto, quiero ayudar a mucha gente por medio de la feria y también los invito a la feria que es la mejor feria de América. ¿Qué es lo que más le gusta de la feria? Me gustan mucho los desfiles, sus conciertos, su toreo, me gusta todo. ¿Qué tal para montar a caballo? Porque la reina es la que abre la cabalgata. Así es, preparada. ¿Le encantan los caballos o más bien poquito? Sí señora, me gustan mucho y me gustan todos los animales. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote para ser reina? Pues yo llevo preparándome tres meses y medio, eso llevo en la academia. Ahí quiero que me cuentes, más o menos, ¿qué hacen durante esa preparación? No sé, ¿ensayan pasarela? ¿Qué? Ensayamos mucho pasarela, ensayamos también mucho el porte, también cómo tenemos que estar vestidas, porque eso es muy importante, pues en uno, el protocolo. También nos hacen mucho entrenamiento para mantenernos pues en forma y nos enseñan inglés, nos enseñan también comunicación social para hacernos expresar y todo. ¿La comida? ¿Son muy exigentes con la comida? ¿Qué no la dejan comer y qué la ponen a comer? Sí, un poco, son exigentes. Pues no dejan comer, digamos que comida chatarra, chocolates, gaseosas, eso es muy malo para nosotros. Nos recomiendan mucho el agua, las frutas, las verduras, arroz y mucho entrenamiento. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza es ser alguien en la vida, que mis papás estén orgullosos de mí, sacar a mis papás adelante. Yo quiero que le haga, por favor, a nuestro web cliente una invitación y redes sociales para que empiecen a seguirla de una vez y empiecen a apoyarla pues en todo este proceso. Listo, mi nombre es Angie Castaño, los invito a la reina de la, a la feria de Manizales, perdón, yo soy candidata a la reina de la feria y señorita Manizales, espero que me apoyen, mis redes sociales son. En Instagram, Angie Guión Martínez, en Facebook, Angie Amartínez. Bueno, le toca empezar a subir muchas fotos para que todos empiecen a darle me gusta, usted sabe que eso suma en redes sociales y pues muchísimas gracias por estar aquí en Los Lentes de Manizales al desnudo y sigan ustedes muy conectados. Muchas gracias a ti. Tenemos que tener luz, o sea, primero un videíto. Hola. A ver, así la foto. Fótica por si las moscas. Hace tres, dos. ¿Usted no va a salir? Pues la mitad de las, de las babies. ¿Qué tal les dije? Listo. Tres, dos. Y otra. Ya que me permito que todo sea como vencido.